Antioqueñita 1 Dorado mañana Cafeterito tarde Zamán de la suerte Chontico día El Paisita 1 Fantástica día Pijao de oro Sorteo Super Astro Sol La Culona día Sinoano día Caribeña día Sorteo El Motilón tarde Dorado tarde Antioqueñita 2 El Paisita 2 Chontico noche Chontico noche Cafeterito noche La Culona noche Fantástica noche Fantástica noche Fantástica noche Sorteo El Motilón 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 noche Feliz y bendecida noche Dorado noche Sinuano noche Caribeña noche Sorteo Super Astroluna Sorteo Super Astroluna